... aproximadamente cuando eran tres vehículos que llegaban hasta ese lugar, una motocicleta y dos automóviles, que ya fueron identificados en investigación. Varios vehículos terminaron siendo secuestrados. Entiende la justicia que son justamente los vehículos que eran utilizados en estos ilícitos que cometían los integrantes de la banda. Estamos hablando de lo que es marcar en el... ...